La madrugada de este lunes 1 de julio de 2024 se reportó un fuerte sismo de 4.2 en escala de magnitud local. El temblor ocurrió a las 0 horas y 27 minutos a 8.4 kilómetros al oriente del área urbana del distrito metropolitano en la parroquia de Cuenbo. Según el geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros. Posterior a esto, se registraron tres réplicas en las calles Wilson y Juan León Mera. Una casa presentó fuertes daños, mientras en el sector La Carolina, en el centro norte de Quito, se reportó que varios edificios tienen daños en sus estructuras. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que no hay novedades en la infraestructura estratégica. Ventajosamente, por suerte y gracias a Dios, no tuvimos muchos temas que reportar y ninguna afectación a la salud o a la vida que lamentar. A pesar de que, como digo, por la baja profundidad se sintió de manera significativa. Yo vivo en una casa de dos pisos y sentimos fuerte. Desde el aeropuerto de Quito, en redes sociales se comunicó que las operaciones se mantienen abiertas luego de realizar las respectivas inspecciones a la infraestructura y constatar que no existe afectación. Gracias por ver el video.